Hoy no me voy a rendir Esto no es el fin Vamos a salir de esta oscuridad Vamos a volar muy lejos de aquí Tú y yo, tú y yo, tú y yo No, los demás no nos ven ni nos creen Pero yo sé que llegará El día en que nuestra voz se escuche un poco más Juntos tú y yo, con más fuerza que ayer Tú y yo, tropezando con las mismas piedras Una y otra vez Si hay algo que perder Lo hemos perdido ya Es demasiado tarde Ya no hay vuelta atrás Con más fuerza que viene Magnificación con las mismas piedras No hay vuelta atrás No hay vuelta atrás No hay vuelta atrás No hay vuelta atrás Haremos realidad lo que te prometí, estaremos a ganar juntos tú y yo Con más fuerza que ayer, tú y yo tropezando con las mismas piedras una y otra vez Si hay algo que perder, lo hemos perdido ya, es demasiado tarde, ya no hay vuelta atrás Gracias por ver el video